El pollo de Carlitos Que sabrosito el pollo de Carlitos Que bueno está, míralo, gózalo Mira que bueno está Esto no es cosa de sueño, es realidad Y tiene todo el embrujo El chachachá, chachachá El pollo de Carlitos Que sabrosito el pollo de Carlitos Que bueno está, míralo, gózalo Mira que bueno está Que ambiente, que ambiente Que ambiente para gozar Que ambiente, que ambiente Que ambiente para gozar El pollo de Carlitos Que sabrosito el pollo de Carlitos Que bueno está Hoy en día El pollo de Carlitos, que sabrosito, el pollo de Carlitos, que bueno está El pollo de Carlitos, que sabrosito, el pollo de Carlitos, que bueno está El pollo de Carlitos, que sabrosito, el pollo de Carlitos, que bueno está